¿Quién les canta esta canción? Cuenta que hay seres con corazón Si comenta, no tiene mala intención Y en su voz, déjame el amor En su mirar se siente, mi gente Es la gente que te da sin miedo a quererte Siempre se ven pasar No es ajena la belleza de su caminar De mañana bebé mi fe fresca Y justicia con el rey en la cena En su alma y un sangre Hacen bien, cortesía mi rey En su mirar se siente, mi gente Es la gente que te da sin miedo a quererte Siempre se ven pasar No es ajena la belleza de su caminar ¡Olé! ¡Olé! No es ajena la belleza de su caminar No es ajena la belleza de su caminar No es ajena la belleza de su etwas Ho Jerón répnia con un hermano No es ajena la belleza de su hume No es ajena la belleza de su home No es ajena la belleza de su mamrea Here in this song Because people are here in this song Un, dos, tres y un